La justicia de Perú admitió una demanda por 4.500 millones de dólares contra la petrolera española Repsol y otras empresas vinculadas al derrame de unos 12.000 barriles de crudo en el mar en enero. El pedido de indemnización por daños y perjuicios fue presentado en mayo por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. El episodio ocurrió el 15 de enero, mientras el buque tanque Mare Doricum, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de Lima y propiedad de Repsol. La petrolera atribuyó el siniestro al oleaje causado por la erupción volcánica en la isla de Tonga, al otro lado del Océano Pacífico, y el gobierno peruano lo calificó como desastre ecológico. El derrame de crudo afectó a más de 700.000 pobladores, pescadores en su mayoría, y obligó al cierre de más de una veintena de playas y decenas de comercios de las zonas al turismo. La mancha se exparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos. El buque involucrado permanece anclado frente al puerto del Callao, con prohibición de marcharse de Perú. La Agencia Peruana de Defensa del Consumidor reclama a las empresas 3.000 millones de dólares por daños ambientales y 1.500 millones por daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados.